De los temas de grabación Y las chicas bailando Sonido del bajo, quinto exártico Caballo roco, caballo roco Caballo roco, caballo roco A mis amigos que vienen del barril De las composiciones de Federico Caballero Caballo roco, caballo roco Caballo roco, caballo roco Música Ok, el saludo hasta la unión americana Para los familiares de los novios Me solicitaron el Amazonas Con mucho cariño, con mucho gusto Se prendió el fogón de la tribu Tribu guaraní Ya está empezando a encender El escalón de la tribu Una hiena nos indica A gozar en el mal lugar Merece que te guíe a más soldados Música Hasta la unión americana El saludo Para los familiares de los novios Música Música Y en el hilo esta cena Y la danza de los wichis No ha dejado de sonar Y el que empieza a gustar Música Música Guárdame mi vida Me voy mi corazón Al sonarme de que tenga Hay que tiembla el corazón Música Chicas gritonas Tribu guaraní Desierto Zacatecano Vamos a meniarle la olla de caldo Se llama de grabaciones en vivo ¿No? No, señora Pache ¿No? ¡No, señora Pache! Se prendió el fuego Yolta González Yolta González Con cariño La verdadera de que yo Es comparar con todo cariño Se baila Se baila Se baila Bienvenidos todos La pita no se ríe, se lanzó la caballería en un palito Pero el garros indios desde el pasado a los temoros me pasó a decir Y no sé ahora para qué, no me pides tú Yo no quería vivir, sabía que vivo no fundir Pero me dijo mi mamá, dale, dale, viejito, este va a luchar Sui, 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 gran y perfecta la pálida Todos en la noche me demostraron confianza y a nadie Por menos uno que todos los temoros han dejado de decir Y no sé ahora para qué, no quiero comer Y no sé ahora para qué, vamos a pagar Si de aquí no me puedo ir, tengo una cita a las seis Y no me gustaría fijar Si tú ni rotaron, ¿cómo usted me va a dejar? Eso americano, eso americano Gracias por ver el video